La azucarera Cartabio aperturó los talleres de verano, dirigidos a niños y jóvenes de sus zonas de influencia, con la finalidad de estimular las habilidades artísticas para que los pequeños de casa puedan invertir su tiempo de una manera productiva descubriendo su vocación. Con mucha satisfacción veo que ellos tienen la necesidad de aprender la voluntad y sobre todo los veo a ellos con un ánimo, que es positivo. Uno de los talleres es el de dibujo y pintura, en el cual los niños de 5 a 8 años y los de 9 a 14 años aprenderán diferentes técnicas para plasmar su creatividad en los trabajos ejecutados usando los materiales adecuados. Hemos iniciado el curso de ayer de dibujo y pintura que está dirigido para niños de 5 hasta los 8 años y el día de mañana estaremos iniciando el curso también de dibujo y pintura dirigido a niños de 9 años hasta los 14. Los horarios son de 9 de la mañana a 11 y media, son 2 horas y media cronológicas. El objetivo del taller de dibujo y pintura es que los niños aprendan el arte de saber dibujar, saber pintar, combinar colores, diversas técnicas que ellos puedan plasmar en sus dibujos y incentivar la creatividad de cada uno de ellos. Veo que hay niños con mucho talento, hay niños que tienen la capacidad de hacer trabajos incluso de realizar los dibujos y las pinturas de una manera talentosa, podríamos decir, ¿no? Otro de los talleres es el de manualidades a base de trupán, en donde los alumnos de 15 a 25 años usarán este material obtenido de fibras de madera para la confección de cajas, cuadros, relojes y demás objetos para toda ocasión, con una diversidad de técnicas para motivar su creatividad Bueno, estamos desarrollando el curso de trupán, que es un curso que está de moda actualmente, en Trujillo es un boom y estamos por primera vez realizando este curso en Cartabio. Somos, con mis alumnos, los pioneros de este curso que va a dar mucho que hablar acá en la localidad, ¿no? Como curso nuevo, como curso interesante, curso que es desconocido, esta artesanía en trupán Los objetivos del taller es que los jóvenes actualmente tengan otras opciones de conocimiento Estamos viendo el talento cartabino, el talento de estos jóvenes para que se proyecten en un futuro en la comunidad, o que formen pequeños talleres como idea de negocio, que es muy importante Los talleres que brinda la azucarera Cartabio son alternativas de aprendizaje y entretenimiento de alta calidad y son totalmente gratuitos, los que se desarrollarán en el periodo de enero a marzo De esta manera, también se estará aperturando el taller de marinera norteña Música 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 Música